Yo no me meto en nada de nadie Que yo no ando buscando guión Así que a mí déjame en paz porque Yo voy a lo mío Tú dices que tienes y tienes Y yo que me alegro por ti Yo tengo salud también, amor ¿Qué más puedo yo pedir? Yo de lo tuyo no estoy pendiente Yo estoy pendiente de mi bienestar Yo llevo un cartel en la frente En el que pone la molestad Lo que gano, lo que pierdo No te importa, no Que si voy, que si vengo No te importa, no No me preguntes más Que yo a ti no te pregunto Tú no eres mi abogado No te metas en mis asuntos Yo no me meto en nada de nadie Que yo no ando buscando guión Así que a mí déjame en paz porque Yo voy a lo mío Yo voy a lo mío Resulta que todo me va bien Yo pensaba que te ibas a alegrar Pero resulta que fue al revés Ahora me empiezas a envidiar Y te me acercas pa' sacarme Para tú luego criticarme Que yo en tu vida no me meto Así que deja de preguntarme Que si fumo, que si bebo No te importa, no Que si compro, que si vendo No te importa, no No veas si haces preguntas Tienes mucho repertorio Eres peor que la policía Deja ya el interrogatorio Yo solo quiero pa' No molestar a nadie Como los bohemios Vivir a mi aire Yo solo quiero pa' No molestar a nadie Como los bohemios Vivir a mi aire Yo no me meto en nada de nadie Que yo no ando buscando guión Así que a mí déjame en paz porque Yo voy a lo mío 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 La cebolla El negro javi Rey de la periferia Yo soy el TNV Javi 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 Solo te quiero a ti Mi corazón a ti te llama Tú lo haces a ti No te cambio por nada Ni me lo planteo Yo por ti muero de amor Mis latidos suenan Por ti bien fuertes Como golpes de un tambor Puede venir quien quiera Con mucha bondad Con la belleza y la riqueza De nada servirá No te cambio por nada Tenerte a ti es lo que me compensa A vivir No sé qué es lo que tú tienes A vivir Que mi corazón por ti se muere No puedo sustituirte Porque ha marcado mi alma Con un sello permanente El que vea tu atracción Mi corazón no quiere a nadie Solo te quiere a ti Mi corazón a ti te llama Tú lo haces a ti Mi corazón no quiere a nadie Solo te quiere a ti Mi corazón a ti te llama Tú lo haces a ti Cuando tengo un dilema A mí me dicen que haga Lo que dice mi corazón Mi corazón me dice Que yo a ti te ame Porque tú eres lo mejor Así que tengo claro Que a ti no te cambio Que no te cambio por nada Dentro de mi pecho Solamente tú tienes la plaza reserva A vivir Que tienen tu saca ahí A vivir Que a mí me vuelves loca Haciéndote una rosa Una rosa allá entre mí Si me dan a coger una Te sigo cogiendo a ti A vivir A vivir Mi corazón no quiere a nadie Solo te quiere a ti A vivir A vivir Mi corazón a ti te llama Tú lo haces a ti A vivir A vivir Mi corazón no quiere a nadie Solo te quiere a ti A vivir A vivir Mi corazón a ti te llama Tú lo haces a ti A vivir A ti te renavelamos Por todo lo que siento Te canto esta canción ¿Dónde te habla mi corazón? Porque te quiero madre Guerrera de la amo Si hablan de guerrera Tienen que hablar de ti Por la forma en que han luchado Pa' poder sobrevivir Buscándote la vida Emigrando a otro país Haciendo mi locura Pa' poder subsistir Puedo recordar cuando mi padre se marchó Con cinco de tus hijos A ti sola te dejó La cosa se complicó Se complicó bastante Pero como sea Nos llevaste adelante Yo y mis hermanos Fuimos en dirección prohibida Nos metieron presos Se nos complicó la vida No te culpo No es algo que pudieras controlar Los barcos naufragan cuando está turbia la mar Lo importante es que estuviste ahí Como un salvavidas Tú has estado ahí Pa' ayudarnos en las caídas En más de una ocasión Te has podido equivocar Pero lo puedo entender Madre y te quiero igual Aquí, guerrera, me la amo Por todo lo que siento Te canto esta canción Donde te habla mi corazón Porque te quiero madre Guerrera, me la amo Nos quedamos sin hogar Recuerdo que nos separaron Centro de acogida Y familia nos adoptaron Pudiste conseguir vivienda Y nos recuperaste Son muchos momentos duros Por los que pasaste Son muchas las veces Que tú mal actuaste Cuando tú el alcohol Y los problemas los mezclaste Pero te entiendo madre Me pongo en tu lugar Descalzo sobre el fuego Es difícil andar Desde pequeña Acumulando mucho sufrimiento Pa' irte de este mundo Ya has hecho varios intentos Espero que esa situación No se vuelva a repetir Espero que estés con nosotros Mucho tiempo aquí Tus hijos están criados Ya superaste el reto Ahora disfruta de la vida Y de tus nietos Y no pienses que estás sola Siempre tendrás mi ayuda Y la de muchos que te quieren No te quepa duda Y siempre recordaré Los buenos consejos Tu esfuerzo y tu querer Hoy quiero que puedas ver Que el fruto de tu lucha Es un bello amanecer A ti Guerrera del amor Por todo lo que siento Te canto esta canción ¿Dónde? Te habla mi corazón Porque te quiero madre Guerrera del amor Bernardo Vaca Negro Padre Para todas esas madres guerreras Te quiero madre Muchos intentos Y muchas complicaciones Y muchas complicaciones Pero yo nunca he dejado De existir Impedimentos Fueron muchos contratiempos Pero disco la manera De verme junto a ti Y ahora Y ahora yo vivo en calma Lele Yo vivo en calma Lele Yo vivo en calma Porque te tengo conmigo Y ahora yo vivo en calma Lele Yo vivo en calma Lele Yo vivo en calma Porque te tengo conmigo Como los soldados cuando ganan un batallón Así me siento yo, así me siento yo Porque al fin te tengo Y ahora yo quisiera poder detener el tiempo Pa' que te cuento Nunca la vida pueda llegar a su fin Desde mucho tiempo atrás Hasta ahora yo he tenido Mucho inquietud por ti, por ti Y ahora yo vivo en calma, lele Yo vivo en calma, lele Yo vivo en calma Porque te tengo conmigo Y ahora yo vivo en calma, lele Yo vivo en calma, lele Yo vivo en calma Porque te tengo conmigo Me siento como un niño Cuando en un día de reyes Recibe ese regalo Ese que tanto espero Porque al fin se cumple Se cumple mi sueño Lo que yo tanto anhelaba El poder sentirte El sentir tus labios Sentí el calor de tu cuerpo Desde mucho tiempo atrás Hasta ahora yo he tenido Mucho inquietud por ti, por ti Y ahora yo vivo en calma, lele Yo vivo en calma, lele Yo vivo en calma Porque te tengo conmigo Y ahora yo vivo en calma, lele Yo vivo en calma, lele Yo vivo en calma, lele Yo vivo en calma Y ahora yo vivo en calma, lele Yo vivo en calma, lele Yo vivo en calma, lele Yo vivo en calma una canción les cumplí ese deseo y me pagaron con traición le di vida más de uno y en la cara me escupieron se les subió la fama a los niveles que cogieron de repente todos ellos conspirando contra mí poniéndome barrera todos me quieren hundir prefieren mantenerme lejos porque me temen mi creatividad es superior a la que ellos tienen algo que de sobra saben ellos fueron mis fans y hoy has abrimos el camino pa los que hoy están pero mira por dónde conmigo no han podido como nick y jan de mi ceniza ha resurgido he creado a la cebolla y olja vive producido la cebolla más de uno se los ha comido si yo la hago por admiración y no por pelota no apoyan de corazón como yo se nota se critican entre ellos y luego se comen el culo esto que yo cubo muy real no es un bulo y no me hablen de humildad eso lo tenéis después de actuar con los fans fotos nos hacéis decirme en cuentas galas benéficas actúais a cuántos fans saludais a cuánto contestais y qué decir de esos novatos que llegan flipando se creen más que nadie porque algo están pegando no saben que hoy estás arriba y mañana bajando lo difícil mantenerse luego se acaban chocando muchos hacen trampas sus números no son reales quitaros el disfraio lo poneis en carnavales tengo muchos enemigos incluso gente a mi cercana que quieren quitarme lo que no se gana muchos esperan mi derrota quieren mi caída pero da grama manda siempre gana la partida muchos años en esto si yo caigo me levantaré yo le he levantado mi carrera y otras cinco a la vez llevo años en el juego ya he visto a muchos caer soy un hombre de recursos por eso yo sigo en pie si algún día voy a caer muy feliz lo haré ya llegué a donde quería conseguir lo que soñé siento decir o caída grama para rato tengo el don para levantar artistas talento innato muchos bajaron de mi barco ahora están hundidos subestimaron vacilaron ahora arrepentidos muchos envidiosos sueltos falsos y copiones me vienen de importante sin llegar más los talones yo sigo siendo el mismo esté al nivel que esté no dejo de hablar con mis colegas yo nunca cambié los veo en entrevistas vendiendo que tienen humildad la gente fliparía si os conocieran de verdad convenio traicionero por naturaleza pero todo bien el de arriba mueve las piezas yo ahora afronteamos porque podemos y no me olvido de esos metemierdas ustedes seguí soltando esa basura eso de que yo me forro a costa de mis artistas yo voy a seguir disfrutando de mi éxito se creen que voy a estar produciendo a otros artistas por la cara sin cobrar lo mío y entonces como coño voy a comer yo invierto en ellos hago un trabajo duro con ellos ellos saben cantar saben tocar pero como diría si yo yo dirijo la maldita orquesta ok estoy dando vida a mis artistas estoy dando oportunidades y ustedes tratando de joderlos ya podéis seguir radiando a mí no me para ni el coronavirus esperar pa' besarle pa' poder tocar su piel es esperar tocar la luna se ha convertido en mi locura en ajena en ajena enajita perdiendo la cabecita esperando yo el momento de tenerla mi merita en ajena enajena enajita perdiendo la cabecita esperando yo el momento de tenerla mi merita en mi mundo atrapadita en mi mundo atrapadita paso los días imaginando que es escond right armado ah 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 환 imaginando que esta aqui imaginando su carico tambien su abrazo conservo su carita desde su regazo e imaginándome el momento tan intenso de vivir que ni en mi diario lo podría yo escribir y vivo ací y vive ací ais con mi locura Y en este caso no me importa la cordura Gena, 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 genadita Perdiendo la cabecita Esperando ya el momento de tenerla en mi varita Gena, 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 genadita Perdiendo la cabecita Esperando ya el momento de tenerla en mi varita Llevo esperando ya un buen tiempo Un buen tiempo llevo esperando Y puedo esperar un milenio más Puedo esperar soñando Soñando como va a ser El momento en que por fin conmigo le pueda haber Puedo esperar soñando Soñando con ese día En el que estaremos juntos Y me salga con la mía Y vivo así Con mi locura Y en este caso no me importa la cordura Gena, gena, genadita Perdiendo la cabecita Esperando ya el momento de tenerla en mi varita Gena, gena, genadita Perdiendo la cabecita Esperando ya el momento de tenerla en mi varita Esperar pa' besarle Pa' poder tocar su piel Esperar tocar la luna Se ha convertido en mi locura Tengo los golfos de mi parte Tengo los barrios de mi parte Tengo los gitanos de mi parte Por eso le canto a la calle Por eso le canto a la calle Tengo los golfos de mi parte Tengo los barrios de mi parte Tengo los gitanos de mi parte Por eso le canto a la calle Me debo a la calle La calle me puso arriba Los de la calle hacen que de la música viva No puedo hacer solo canciones pa' las discos manín No hago solo temas de San Valentín Los de la vida dura reclaman Mis temas de mis letras profundas Dicen que con ellas yo puedo hacer que la moral no se les hunda Ellos me sienten, me suelen decir que yo soy el más real Porque saben de sobra que no fantameo, lo mío es natural Me aconsejan que le cante solo a los payos que tienen lana No saben lo bien que me pagan las fiestas gitana Es un orgullo conectar con quien conecto Yo estoy pa' la calle y luego para el resto Tengo los golfos de mi parte Tengo los barrios de mi parte Tengo los gitanos de mi parte Por eso le canto a la calle Tengo los golfos de mi parte Tengo los barrios de mi parte Tengo los gitanos de mi parte Por eso le canto a la calle Mis cales me dicen si te pasa algo vamos a arreglarlo Les digo que no, que no quiero liarlo Que yo llegue a sus vidas pa' darles alegría De la misma manera que ellos a la mía Dios me puso con ellos pa' ellos devotar Yo conozco sus leyes, con ellos sé tratar Me consideran de lo suyo, yo a ellos de lo mío Si a mí te diriges dime primo y si no tío Que a su negro con gitanos metido en tendencia Mmm, somos la nueva esencia Ya, ya, ya podéis hacernos reverencia Ya, ya, que pida clemencia la competencia Tengo los golfos de mi parte Tengo los barrios de mi parte Tengo los gitanos de mi parte Por eso le canto a la calle Tengo los golfos de mi parte Tengo los barrios de mi parte Tengo los gitanos de mi parte Por eso le canto a la calle Le canto a mi barrio, los vermejales Donde he crecido y él vivió momentos especiales Pa' mi vecino moroño y pa' mis compis libertad Que Dios cuide del bola, que descanse en paz Le canto al polígono, a mi gente de Granada Las familias de los mocos allí me suelen cuidar Cuando yo voy pa' su barrio y por allí rulo Ando con el negro y con el jolo más chulo Amor por las tres mil, represento a mis Caracas El principal ingrediente del sabor que te atrapa Este piquete que se mete en tu cuerpo como un cubata Convirtiendo en sangre todo lo que sea horchata Siempre a la calle le voy a cantar Que yo no pierdo mi identidad Soy un perro callejero Y yo digo que más Tengo los golfos de mi parte Tengo los barrios de mi parte Tengo los gitanos de mi parte Por eso le canto a la calle Tengo los golfos de mi parte Tengo los barrios de mi parte Tengo los gitanos de mi parte Por eso le canto a la calle Y deja que te diga algo más A mí del cuello me cuelgan cien mil Cien mil razones para ser humilde Rey de la peliferia Es que lo nuestro es como aire Algo que no se puede ver Algo que puede sentirse Pero solo tu ser y mi ser Que lo nuestro es como aire Algo que no se puede ver Algo que puede sentirse Pero solo tu ser y mi ser Existe algo entre los dos Solo tú y yo lo sabemos No hace falta decir nada Basta con que nos miremos Yo de ti siempre estoy pendiente Tú de mí siempre estás pendiente Nos miramos atentamente Pero sin que nos vea la gente Y aunque el beso no ha sucedido Y dar el paso no está decidido Tú y yo ya hemos percibido Que los dos nos hemos atraído Está en el aire Nuestra complicidad Nuestro deseo en el aire Pero solo tu ser y mi ser Pero solo tú y yo lo sentimos Y que lo nuestro es como aire Algo que no se puede ver Algo que puede sentirse Pero solo tu ser y mi ser Y que lo nuestro es como aire Algo que no se puede ver Algo que puede sentirse Pero solo tu ser y mi ser Sin que nadie sepa nada Sin necesidad de hablarlo Nos estamos transmitiendo Nuestro deseo de juntarnos Exicción de mentalismo Así es como yo lo llamaría Porque puedo leer tu mente Al igual que tú lees la mía Lo nuestro se encuentra en el aire Y todavía no está confirmado Pero ya lo estamos viviendo Como si ya se hubiese consumado Está en el aire Nuestra complicidad Nuestro deseo en el aire Pero solo tú y yo lo sentimos No hace falta No hace falta Que tú a mí me digas nada Yo sé lo que sientes Tú sabes lo que siento No lo decimos con la mirada Y que lo nuestro es como aire Algo que no se puede ver Algo que puede sentirse Pero solo tu ser y mi ser Y que lo nuestro es como aire Algo que no se puede ver Algo que puede sentirse Pero solo tu ser y mi ser La cebolla Negro jare En visado Yo sé y está mentir Si quieres nos vemos solitos los dos Saciamos deseos de una habitación Pero de mí tú no te enamores De mí tú no te enamores Si quieres nos vemos solitos los dos Saciamos deseos de una habitación Pero de mí tú no te enamores De mí tú no te enamores Te veo otra vez Te vuelvo a encontrar Y veo que tú a mí me quieres atrapar Como atrapa una araña en su red Yo sé que tú me quieres tener Lo veo en tu movimiento Lo veo en tu mirada Me miras como una leona Que está dispuesta a cazar Si quieres que lo hagamos Nos podemos entretener Si quieres que te lo haga Pues yo a ti te lo haré Pero nada amor amor Solo te quiero probar Pero nada amor amor Cumpliré el deseo na' más Si quieres nos vemos solitos los dos Saciamos deseos de una habitación Pero de mí tú no te enamores De mí tú no te enamores Si quieres nos vemos solitos los dos Saciamos deseos de una habitación Pero de mí tú no te enamores De mí tú no te enamores Desde que nos vimos Todo se ha convertido en la isla de las tentaciones Tú eres como Fanny Yo sé lo que buscas De sobra ser tus intenciones Pero no hay problema La cosa está buena Pienso como tú Me gusta tu plan La cosa está clara Tu horno ardiendo Yo estoy preparado Pa' meter mi pan Yo sé que mi fama te pone a mil Y yo a tu belleza no me puedo resistir Pa' qué tanto rodeo Vamos a intimar Eso que tú quieres yo te lo voy a dar Pero nada amor amor Solo te quiero probar Pero nada amor amor Cumpliré el deseo na' más Si quieres nos vemos solitos los dos Saciamos deseos de una habitación Pero de mí tú no te enamores De mí tú no te enamores Si quieres nos vemos solitos los dos Saciamos deseos de una habitación Pero de mí tú no te enamores De mí tú no te enamores Rey de la periferia Negro Jario Yo sé y está en el beat De mí tú no te enamores La importancia Del origen de donde vengo Eso es algo que no olvido Siempre presente lo tengo Soy de la Tremín Es ahí donde he crecido Rodeada de buen flamenco Con mi primo y mi tío Vengo de sangre gitana De gitano canatero Vengo de mi papá el carbo De mi abuela Tere Y mi abuelo Lelo Yo soy de una familia Una familia muy gitana Lo llaman los caracas Soy Jiménez también campo Vengo de García También vengo de Chávez Es por ellos por quien muero Ellos son los que más quiero Ya por fin Ha venido mi tío Antonio Lo tenemos con nosotros Esto es por su libertad Yo le canto Le canto a mi tío Santi Esto canto pa' mi gente Siempre lo tengo presente El arte que a ti te transmito La esencia que tiene da grama Eso nace entre mi gente Entre los míos Entre mi caracas Yo soy de una familia Una familia muy gitana Lo llaman los caracas Soy Jiménez también campo Vengo de García También vengo de Chávez Es por ellos por quien muero Ellos son los que más quiero Yo le canto Al que a mi más cría Al que mira por mí siempre A mi abuelo Rafael Esto es por mi abuela Por mi abuela feliza Que a mi nunca me falte Que no me falte su sonrisa Yo le canto a mi querida Querida compañera amiga A quien por mí daría la vida Esa es mi mamá Mi mamá en paro Yo soy de una familia Una familia muy gitana Lo llaman los caracas Soy Jiménez también campo Vengo de García También vengo de Chávez Es por ellos por quien muero Ellos son los que más quiero El poder Negro Harry El poder La cebolla El poder El poder Siempre voy detrás de él Pa' que nada me falte Pa' que los míos puedan comer El poder El poder Siempre voy detrás de él Yo lo pude conseguir Tú lo puedes conseguir también Cómo estudiar cuando libros han faltado Cómo hablar bien si la calle me ha educado Cómo evitar la cárcel si nací condenado Cómo puedo correr con los pies atados Conto y con esos broles di la vuelta a la tortilla En mi mente nunca estuvo vivir de rodillas En mi mente nunca estuvo vivir de rodillas Caminase al éxito tuve una visión Ahora me va de lujo con el canto y con la producción Puedes mejorar depende mucho de tu mente Mandela muchos años preso y luego presidente Yo de una celda a tu móvil en forma de audio Ahora dejando huellas como dinosaurio El poder El poder Siempre voy detrás de él Pa' que nada me falte Pa' que los míos puedan comer El poder El poder Siempre voy detrás de él Yo lo pude conseguir Tú lo puedes conseguir también Estuve en aislamiento en la celda de tres por dos Allí solo podía soñar pa' calmar mi dolor Soñaba con cantar con Hasse y ahora mírame Haciendo éxitos con él El querer, el poder Pocos podían creer en mí Por loco me daban Desean se cree que va a ser Hasse Así me vacilaban Me dije algún día seré yo quien se ría Y vacile ahora exportando música De Sevilla hasta Chile Mírame qué pasó Me puse las botas Dirijo diagrama como Messi la pelota Conseguí el poder nadando en notas Son musicales Ahora muchos saben de raperos de los vermejales Es viable alcanzar fama y poder Alcanzar fama y poder Es viable alcanzar todos tus sueños Alcanzar todos tus sueños Es viable mejorar la forma de vivir Depende mucho de ti Depende mucho de ti Depende mucho de ti Yo soy todopoderoso Cuando agarro el micro no me limito Evoluciono a ver si me explico Palabra sagrada de Jesucristo Mi evangelio de la calle quedó por escrito Yo nunca muero, siempre resucito Sid campeador, vencedor, un narrador proscrito Estudiando mi mente, ejercito Soy un mito, el rapero de los pajaritos Pese a quien le pese de la música urbana Flamenca, soy referente Soy el jefe de esta mierda, soy el jeque Soy leyenda, esos tienen lo que se merecen Hari, después de noches de insomnio Tengo el poder de persuasión del demonio Eso si mi símbolo no es la serpiente Represento el poder de reinserción del delincuente El poder, el poder Siempre voy detrás de él Pa' que nada me falte Pa' que los míos puedan comer El poder, el poder Siempre voy detrás de él Yo lo pude conseguir Tú lo puedes conseguir también Cierro mis ojos Y aún así yo puedo ver Yo puedo ver tu cara una y otra vez En mi mente está La intento borrar Y se vuelve a dibujar No lo puedo evitar Y es que me hace tanta falta Tenerte de nuevo Te necesito Te necesito Te necesito Anhelo que Me vuelvas a amar Ya no recuerdo quién soy Hasta que te vuelvo a recordar Anhelo que Me vuelvas a amar Que vuelvas a mi lado Para que yo vuelva a ser normal Quiero volver a lo ver De cerca El brillo de tus ojos Lo anhelo Por ti ya he derramado He derramado un mar de llanto Te extraño Te extraño tanto Te extraño tanto Que no sé cuál es mi norte Que no sé cuál es mi sur Si no estás tú Si no estás tú Anhelo que Me vuelvas a amar Me vuelvas a amar Ya no recuerdo quién soy Hasta que te vuelvo a recordar Anhelo que Me vuelvas a amar Que vuelvas a mi lado Para que yo vuelva a ser normal Más Son muchas las noches Que apareces en mis sueños Yo pienso en esquivarte Y sin querer a ti me acerco Cuando me despierto Y veo que no estás Ya viene a buscarme De la maldita ansiedad Me veo en un laberinto Del que quiero y no puedo escapar Por ti sigo sufriendo Me tienes en vela Quiero tu regreso Nada me consuela No existo un día Un día que tú no me duelas Anhelo que Me vuelvas a amar Ya no recuerdo quién soy Hasta que te vuelvo a recordar Anhelo que Me vuelvas a amar Que vuelvas a mi lado Para que yo vuelva a ser normal Habibi Este es el remix Envisao en los controles Dagrama producciones Yo soy esta en el beat Me vi solo a ti Me vi solo a ti Te doy mi corazón Y lo que quieras pedir Me vi solo a ti Me vi solo a ti Te elijo pa' una vida poder compartir No sé si aún tú te me has convertido Yo te veo y siento calor frío Tú me activas los cinco sentidos Un placer haberte conocido Habibi Habibi Como dice Rosalía Yo por ti Tú por mí Habibi 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 Solo quiero estar contigo Contigo quiero vivir Por ti mi corazón Late con más fuerza Cuando a ti te ve Parece que se expresa Si mi corazón Te pudiese hablar Seguro te diría Que te quiero a ti na' man Habibi 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 Mi corazón no quiere a nadie Solo te quiere a ti Habibi 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 Mi corazón a ti te llama Tú lo haces a ti Habibi 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 Mi corazón no quiere a nadie Solo te quiere a ti Habibi 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 Mi corazón a ti te llama Tú lo haces a ti No te cambio por nada Ni me lo planteo Yo por ti muero de amor Mis latidos suenan Por ti bien fuerte Como golpe de un tambor Puede venir quien quiera Con mucha bomba Con la belleza Y la riqueza De nada servirá No te cambio por nada Tenerte a ti es lo que me compensa Habibi No sé qué es lo que tú tienes Habibi Que mi corazón por ti se muere No puedo sustituirte Porque ha marcado mi alma Con un sello permanente El que deja tu atracción Habibi Habibi Mi corazón no quiere a nadie Solo te quiere a ti Habibi 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 Mi corazón a ti te llama Tú lo haces a ti Habibi 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 Mi corazón no quiere a nadie Solo te quiere a ti Habibi 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 Mi corazón a ti te llama Tú lo haces a ti Cuando despierto eres mi cafeína Eres morfina Eres morfina cuando siento dolor Después de un largo caminar Eres refugio Caminaba solo me invadía el temor Ahora camino a tu lado Rimo con este tumbao Lo tengo todo controlado Porque no siento rencor Con lo mal que lo he pasado Lo malo ya lo he olvidado Estoy tan enamorado Contigo todo es amor Si te digo la verdad Ahora sonrío Voy a lo mío Solo de mi familia me fío Ahora somos tres cariños Ya no siento fría Te quiero Porque has llenado mi vacío Estoy en mi casa echándome guamina Vengo a buscarte Dímelo crey yo que eres mía Dame un besito Corre que nadie nos vea Contigo solo quiero una noche entera Dame, dame, dame un momento aunque sea Dame, dame, dame que te beses tu boca Eres mi loca Vente pa' acá quédate conmigo mujer Dame, dame, dame un momento aunque sea Dame, 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 dame que te beses tu boca Eres mi loca Vente pa' acá quédate conmigo mujer Cuando yo no puedo dormir Solo solito pensando a ti Siempre y a ti Siempre y a ti A ti Habibi, Habilibi, Habilibi Mi corazón no quiere nadie solo te quiere a ti Habibi, Habibi Mi corazón a ti te llama, tú lo vas a hacer a ti Mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti Mi corazón a ti te llama, tú lo vas a hacer a ti La cebolla, la húngara, Mayel Jiménez Azul, negro Harry, rey de la periferia